Hey ho, Yu-Gi-Oh! Estamos ya a una semanita de que llega la dorada y claro, pensaremos, oye, ¿qué es lo que nos interesa de ese kit competitivo para tienda? Hay que agarrar fuerte. ¿Qué hay? Pues ahora lo sabréis. Antes de empezar acordaos de seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Discord. Y si os gusta el contenido, suscribíos. Antes que nada, recordad que tenemos el top 5 de decks económicos por aquí de octubre y varias de estos decks van a estar reflejados aquí en la dorada porque tienen una reimpresión de varias cartas, como puede ser, en este caso, tribregada. Para ello tenemos a la carta más buenísima de todo el set o una de las cartas más buenísimas. Y es que es una carta que para tribregada puede generarte varios combos y ya no solo tribregada, obviamente, pero ya el hecho de que la hacía falta de la reimpresión y llevaba un montón de tiempo desde que no salía una, cremita ir cogiéndose ya, sobre todo las del arte alternativo. Por si acaso para un futuro próximo será algo golosiño. Luego también tenemos, por otro lado, todo lo nuevo, bueno, perdón, el soporte para Dragon Link. En este caso, ¿qué serían? Las chambres de Dragon Link. Las chambres de Dragon Link. La chambres de Dragon Link. La chambres de Dragon Link. Una carta que estamos esperando nosotros también para acabar al fin de la barra. Sí, porque estamos hablando de una carta que estaba rondando los 40 en sus tiempos jóvenes. En secreto. Y que se usaba a tres y el que no podía la usaba a uno. Y luego, aparte también, el replín de la estructura del trazador cohete. Que, hablo tonto, para una estructura ya estaba poniendo uno a tres, tres euros y medio para una súper con una estructura. Entonces, con esto que vamos a conseguir, aquí el que le pasa a la chambres para darle ese plus al deck, ya lo consigue. Pero, está bueno, por favor, no nos tenemos ahí. Tenemos un arquetipo de trampas. ¿Cuál es? ¿Y cuál es, Diego? Pues, no es uno más que uno menos que el señor del dorado, que representa al título de la caja. He pensado que ibas a decir a Alter Reyes. No. ¿Le sigas teniendo mucho asco? ¿Alter Reyes? También. Pero ahora, antes que nada, el dorado, que sale ahora sí, en este dorado, sale todo. Incluso el señor dorado, que salió ya en el anterior dorada, en esta caja sale con un nuevo arco. Para mi opinión, me gusta más el anterior, pero está, pues bueno. Está parecido entre otros. Así. Viendo a sus ejércitos conquistar. Sí, así, sobre todo. Y luego, ¿cuál es el otro que decías tú también, que estaría reimpreso? Al otro. La carta máscara de esa baraja de la gama lo busca, que es el nivel 1, que es cuando se invoca, así se va al cementerio, que busca un Alter Reyes a la mano, o puede atacar directo. Y manda. Y si hace daño, manda una carta del campo cementerio. Muy curioso. Y estaba bastante... O sea, es un deck que a mí me gusta mucho. Lo sigo teniendo. En su realeza máxima, el de... A ver, el único con mucha pobreza es el de que en daño. De la lata. Con alguien se acaba más, por favor. Pero... Sí, sí. Mira con calabresco. Como sea que no se lo va a jugar, lo va más. Trabajo las piedras, no voy a saber jugando. Y... Me has cortado. Síguelo. No sé qué va a decir. Pues te digo lo que va a decir. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Cuál tenemos? Shadol. Pero... Lo que va con Shadol, que sería... Invocate. Sí, señores. Por fin, otra impresión de Invocation. Y de Mechaba, que también estaba un poquito subidito de presión. Entonces... ¿Los Invocation salen en Gold? ¿Y el Mechaba salen también en Gold? Salen... Mmm... Creo que era en Red. Pero... Puede ser en Gold también. Pues... Bueno. La Invocation, una rara de jamás. Que estaba bien secreta. O sea, en Secreta. Están supera. Y en Ultimate. Y en Ultimate. Y en Ultimate. Sí. Entonces, haz verlos con ellas también. Porque es uno de los arquetip... Uno de los... Bueno... Arquetipos. Sí. Arquetipos. Que, de momento, no mueren en la banlist. Que sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y si lo conseguís ahora, lo único que va a hacer es tener un incremento del precio para futuros cambios. O... Mismamente para ti mismo que llegas. O en el siguiente voy con Invocet Men. Voy con Invocet Saddle Dogmatica. Que lo tengo de las latas. Tacatón. Que además tenéis una pedazo apertura de una quiz de latas por aquí también. Que os dejamos para que la disfrutéis. Y ahora, vámonos al apartado de un poquito de estableo, de cartas que se pongan en muchos decks. Como pueden ser los siguientes. Que además están... Buh... Calientitos, calientitos. ¿Cuáles tenemos? Los Gamma. Tenemos los Gamma. Una de las fantasmas que más se están usando últimamente. Otra vez, porque en la rara ya hay mucha gente que lo está haciendo y estaba muy demandada. Entonces, ahora en Dorado, mejor todavía. Además, con su armadura, pues va ni que nada. ¿Qué más tenemos, Tamara? Tenemos otro arte muy, muy bonito, que viene siendo el Nightmare Unicorn, en el que se ve a la... A la señorita Corruptior Ibly, que también era de los Nightmare, que es así a tres. Pero no se juega. Pero ahí está. Oye, no la jugamos, solo la metemos en el arte. Perfecto. Y luego también sale la IP en arte alternativo, que también está... ¡Muuu! Ahí sale también luego todo ese teste de álbum, deck box y funditas. Bueno, creo que ahora. No sale más común, chicos. Y tenemos ahí dos links que son ya muy buenos para cuadrar. Tanto para hacer, pues fíjate. De IP a un icono y otro del rival y devolverle una. Como uno de los links por excelencia para hacer OTKs... ¿Qué se llama? AccessCode. Avisa. Para ti. Esperemos sacarlo. AccessCode, en cuanto salga, si lo necesitáis, coged. Cambiad, con el que sea, tenéis suerte, lo que habráis... Intentad cogerlo. Pero si tenéis la oportunidad de que alguien de vuestra tienda lo hable y no lo quiere... Para mí. De cambio. De cambio. De cambio. Es una carta que es muy probable que vuelva a subir. Y además se usa en bastantes decks. Por ejemplo, Salaman grande. Lo ha mencionado ahí. Y acordaos de ver los cinco mejores decks. Que es un vídeo en el que dijimos que íbamos... Estábamos pensando en que igual sí que salía el AccessCode Gold. Y fíjate. Sí que sé. Por ahí salió. Por ahí salió. Nos han hecho un favor, señor economía, a todos nosotros. Y no lo reimprime. Sí. Pero también hay cositas. Cositas. Como una bollita de la red hasta la avancia que sale también reimpresa. Que no está mal. Ahora mismo no se está viendo mucho juego. Pero la verdad es que para ciertos decks se puede jugar. Para, por ejemplo, prograntísimo. Si no lo para dex que no usan el extra deck. Como puede ser Aftergex. Eso es. Prograntísimo. Prograntísimo. Que es de lo nuevo que hemos estado abriendo. Que sale. También puede usar triple. Puede. A ver. Lo mejor al final. Si tenéis prosperity. El que no tiene para prosperity. Esta verdad. Y también la podéis ver en la apertura de las latas. Es el primer vídeo que hicimos. Que creo que nos abrimos una. No sé si la vamos a grabar. Pero a verla la abrimos. No sé qué desplazaros. Sí. Y luego también tenemos. Para finalizar. Esta cosita de esta. Pleos. De Lynx. La anaconda. Con todo lo que viene ahora del Fenix Enforcer. Que mejor. Que una anacondita. Para implementar tu super pool. Y además porque estaba un poco cara. Y a veces a este recline. Ha bajado. Eso es. Por lo que ya es un poco más accesible. Para gente que. Que quiere jugarla. Y luego para terminar con esto de esta Pleo. Tenemos. Un twister. Tenemos. Torrential. Y. Nada más. Nada más. Efectivamente. Nada más. Bueno. Si. La nueva. La GOSBEL nueva. Pero bueno. Meta a meta. Esta. La GOSBEL. Esa es la de pijamita. La de pijamita. Ahí pijamita. Y por último. Tenemos. Unas venciones honorables. Para todo aquella. Ya. Aparte ya de todas estas Pleo. De super. Competitivo. Y todo. Unas no normales. A tener en cuenta. Porque hay mucha gente. Que seguro que tenéis este tipo de DECs. Y os viene súper bien. Es la guinera de chatarra. Por el hecho que se jugaba tanto con dinos. Y se jugaba tanto con porcos. Entonces. Tener la hora. Disponible. Para que. Oye. Pues mira. Me apetece jugarlo otra vez. Y. Oye. Vaya a vuestros locales. Con esos DECs. Y sorprendáis un poquito. Así que vosotros podéis. Luego. Hablando de dinos. ¿Qué tenemos a ver? Plankets. O dinos. O dinos. Olarlos. Tenemos tanto dinos. Como blankets. ¿No? Que se nota en el juguetillo. Entonces. Tenemos. Dos argentinos. Que están. Casi. 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 Enteros. Casi. Enteros. Sí. Porque a dinos le falta la píldora. Y le falta. El anchosado. Seguro. Píldora. Creo que también. Pero son. Dos. Que acaban. De ser reinversos. Hace poco. Y plantets. Yo creo que estaba entera. No. No. Puede ser. Bueno. Falta el lículo. Efectivamente. Todo menos el lículo. Entonces. Claro. Para jugar. Plankies puro ahora. No. Está tan bien. Como estaba al principio. Cuando tenía tres gatos. Pero teniéndola un grupo. Pero teniéndola un grupo. Es bastante potente. Efectivamente. Y que da. Al final. Es un rayek. Y la. La fusión. La fusión. Y aparte. Volvió a salir del campo. O sea. El campo también. Represo. Que estaba muy caro. Era. Creo que lo más caro del plan. Sin contar el extraer. Sí. Porque los niños. Y a mí me pone muy feliz. Porque solamente tenía dos en secreto. Y ya. Pues bueno. Y el tercero. Está bien. Y luego ya. Tenemos algo más. El Yeti. El señor de las nieves. Y la servillita Nessie. Son dos reprins de Rottinger. Que estaba bastante subidito. Ya hace tiempo. Que no lo teníamos. Pero. Con una rica alternativa. El que abriaba Bigfoot. Ha pasado a Yeti. Está bastante chula. La verdad. Que es muy realista. A mí me gusta. A ver si. Nos lo podemos abrir. Y os lo enseñamos. Porque la verdad. Que es precioso. Hombre. A ver. Te lo puedes abrir tú. Yo prefiero a ver otras cositas. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Y luego ya. Para terminar. Creo que esto es ya. Favoritismo para todos. Para todo el público. Porque además salió también. El anterior dorado. El Blue Eyes. Ahora tenemos. Dharma Yirchen. Que son los dos. Los artes. De Legend. De L.O.B. De las primeras cajas. Y el Red Eyes. El Red Eyes. El Red Eyes sí que es. Otro arte. Pero este arte. No me acuerdo de dónde es. Pero está bastante chulo. El Red Eyes. Así que esperamos. Que con estos tips. Hoy os animéis. A cambiar. Y a conseguir. Antes. Las cartas que editéis. Antes de que. Pues. Suban. Sea más difícil. Suban. Sea más difícil. La gente ya os ha pillado. Ya no os sueltan. Entonces. Os esperamos. En el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este. Oye. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente. Vengirjame. Vengir. Tampoco. Ve. Y. Vengirjame.